Hola, ¿cómo está? Yo soy José Cruz Almonte de Petachas y estamos en una nueva cápsula de la Escuela Virtual de Escriptores. Le recuerdo que estamos aprendiendo a escribir, aunque ya sabemos escribir, sin embargo estamos buscando formas, sistemas que nos ayuden a hacer algunos proyectos literarios. El día de hoy, si usted recordará, ya vimos nosotros cómo comenzar a escribir desde el artículo. Ya hicimos un ejercicio relacionado con este trenecito de palabras que se va apuntando. Tenemos pendiente la continuación y vimos también unos ejercicios de gimnasia mental, de ejercicios de condición física para aprender más palabras. Y el día de hoy hablaremos sobre el lenguaje. Miren, es bien importante que nosotros reconozcamos que el lenguaje se puede dividir en dos. Uno es el lenguaje concreto y otro es el lenguaje abstracto. A los profesores de antes siempre se nos rompía. Muy bien. Es de interés para usted que va a escribir un cuento, que va a escribir un poema, que va a escribir lo que vaya a escribir, que reconozca este tipo de lenguaje. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Voy a empezar con lo abstracto. Voy a poner la palabra círculo. Si nosotros le dijéramos a un niño, dibuja un círculo, a lo mejor se le complica. Y a lo mejor podemos hasta regañarlo. ¿Cómo es posible que no puedas dibujar un círculo? Sin embargo, si le pedimos que dibuje una pelota, le va a ser muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia? Que círculo es un concepto y pelota es una imagen. Aquí voy a poner estas palabras que nos van a ayudar mucho. Imagen, concepto. ¿Cómo podemos nosotros saber cuándo uno es concepto y cuándo otro es imagen? Bueno, para el concepto necesitamos, déjenme ver cómo dibujo aquí, un cerebro, porque el concepto necesita pensarse. Y la imagen necesita necesita verse, olerse, tocarse, los cinco sentidos, oírse, verse, olerse, tocarse, oírse, y el que siempre me falta, gustarse, en términos de gusto. Cuando la palabra que utilicemos pueda ser percibida con los sentidos, es una imagen. Cuando la palabra que utilicemos necesita explicaciones mentales, necesita ideas, es un concepto. Miren, si usted alguna vez quiso leer un libro de filosofía, y le pareció muy difícil de entender, pues significa que estaba lleno de conceptos. Si usted quiso leer un libro infantil, pues le fue más o menos sencillo, si quiso leer, por ejemplo, las crónicas de Narnia, le fue sencillo de leer, fue porque está hecho de imágenes. Y estoy hablando de lenguaje. Estoy hablando de palabras, solamente. ¿Sí? Entonces, esto que nos quede muy claro. Cuando usted escriba, fíjese cuál de las palabras que está utilizando corresponde a lo concreto, y cuál corresponde al concepto. escríbanos aquí en los comentarios, si ya fue descubriendo algunas palabras. Por ejemplo, silla, yo estoy sentado en una silla. ¿Es concreto o abstracto? Es concreto, porque puedo tocarla me sostiene. Si llegara a olerla, pues puede oler a algo, se puede ver. ¿Sí? Sin embargo, la palabra alegría... No la puedo ver. No la puedo tocar. ¿Alguien puede decirme en este momento? Sí, un perrito está alegre. Ah, bueno, puedo tocar al perrito y puedo verlo. Que perrito sí es concreto. Sin embargo, la alegría no lo es, al igual que la tristeza, al igual que el amor. Por eso, si usted lee muchos poemas de cierta época y de ciertos autores en el que manejan el amor, la templanza, la alegría, y luego parece que son demasiado complejos. Bueno, es porque esos poemas son completamente abstractos. Y sin embargo, si nosotros vemos que nos platica una narración de cómo va avanzando una carreta y luego brinca una piedra y luego a lo lejos se ve un bosque verde y más allá se escucha una cascada, aunque todavía no la pueden ver, fíjese que estamos hablando de cosas concretas. Y si decimos, ir en esa carreta era avasallador, bueno, la palabra avasallador, que hasta batalló para decir, es una abstracción. Le voy a decir algo. A usted adulto, papás, mamás, tíos, tías que están viendo esta transmisión, conforme nosotros vamos creciendo, nos vamos metiendo al lenguaje abstracto. Y nos va a ser un poco más complicado llegar al lenguaje concreto. Los niños les es muy sencillo estar en el lenguaje concreto, porque todavía no traen la complicación mental. Ellos escriben palabras que tocan, que usan, que huelen, que prueban, que ven, que escuchan. Y nosotros, como nos vamos haciendo más sofisticados, vea qué palabra tan abstracta, ¿qué será ser sofisticado? Lo que usted quiera. Como nosotros, nos vamos haciendo más sofisticados, solemos venir para acá. Y un último tip para la sesión de hoy. Los que estamos escribiendo, estamos empezando a escribir, o ya tenemos mucho escribiendo, creemos que escribir así puede ser un mejor camino. Y a lo mejor sí lo único que yo le voy a decir es que sus lectores van a pensar a la hora de leer. Y cuando usted escribe de este lado, con asuntos concretos, sus lectores van a sentir en vez de pensar. Y esto sí estoy absolutamente seguro. Nosotros que estamos hechos para la ley del mínimo esfuerzo, nos gusta más sentir que pensar. Le dejo los comentarios para que escriba una frase con lenguaje concreto. Y luego puede escribir una frase con lenguaje abstracto. Y luego puede escribir una frase que tenga lenguaje concreto y también abstracto. Cuando usted se vuelva dueño de esto, será de los mejores escritores. Estoy seguro. Yo soy José Cruz Almonte Pepe Tachas y este fue un capítulo más de nuestra Escuela Virtual de Escritores.